Nosotros defendemos a los maestros, estamos identificados, Fuerza Popular está identificado con ellos, al margen quien sea, quien sea así o no lo sea, terrorista o del Movadef. A los maestros, lo más profundo que vienen de las zonas rurales de tantas regiones, creo que aquí vamos a defenderlos. ¿Y esa interpelación podría terminar en censura para usted? Mira, yo he pedido ya hace bastantes días atrás que la ministra dé un paso atrás, porque es una incapaz. Ayer mencionó que es maestra, que es madre, pero ¿maestra? ¿Se ha identificado como maestra con los maestros? Para mí creo que el título le quedó muy grande.